Miren señores, aprovechando que la gorda está entretenida, miren cómo está Bolondrón miren cómo está Bolondrón, pidiendo comida como un caballo y tiene el buche ese que no le cabe más nada estoy loco porque salga los cañones a ver qué cosa es lo que va a venir ahí hoy me metí el día entero trabajando en la genética de lo que quiero sacar por los gigantes y bueno, este pichón es importante para lo que necesito todo depende de que sea un machito si es una hembra me tocará esperar entonces a la segunda saca pero lo que sale de ello es muy importante para lograr los más que que quiero sacar los más que, los que parecen blancos pero que no son blancos bueno pues, este es un paso muy importante y lo otro que quiero comentarles es que el abruno y el dorso claro ya llevan cuatro huevos y los cuatro huevos están gallados señores así que fiesta y pachanga los voy a dejar ahora para no molestar más este pichón y para que aquellos locos vengan para acá a cuidarlos nos vemos pero espérense, antes de irme les voy a mostrar cómo está el negrito de los africanos también miren, aquí está Sebastián con el buche también a full Sebastián, así se llama ese sí es un loco verdad, camina el nido ese a 100 kilómetros, le da la vuelta el nido todos los días ahí va, mira, puff, una caquita para que mamá y papá limpien, ahí está, le ha dado la vuelta al huevo ese yo creo que 60 veces en el día, tiene el buche de full ahora los voy a dejar para que mamá y papá que están allá preocupados entren para acá, miren, apenas cierre y yo me separe, van a ver miren, no duran un segundo en entrar al nido ahí va, a ver qué pasó ahí está papá y ahí está mamá, ya entró eso es así, constantemente, qué clase es padre caballero, increíble los dejo, nos vemos en otro video